El cantante y compositor Tony Bennett, ganador de muchos Grammys, falleció a los 96 años. Según Associated Press, la noticia fue confirmada por el publicista de Bennett, quien compartió que el legendario artista murió en Nueva York, en el mismo apartamento de Manhattan donde vivió durante la mayor parte de su vida adulta. Según The New York Times, la causa oficial de la muerte no ha sido revelada, aunque Bennett fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en el 2016. Seguía cantando y actuando hasta bien entrados los 90 años. En noviembre del 2021, Bennett actuó por última vez junto a Lady Gaga en el Radio City Music Hall de Nueva York. El espectáculo, un especial de CBS titulado acertadamente One Last Time, sirvió como despedida final de Bennett. Antes de su muerte, la cuenta de Instagram de Bennett había estado activa, y la última publicación subida a su feed se compartió el 20 de julio, apenas unas horas antes de que se confirmara la muerte de Bennett. El pie de foto decía, compartiendo un recuerdo especial del 2015, dando una serenata en Nueva York con el extraordinario Bill Charlop, interpretando The Way You Look Tonight, una noche para recordar. El último post de Instagram de Bennett es un clip de él cantando la canción, y hay bastantes cosas especiales sobre la actuación en particular que tiene a los fans de Bennett desde hace mucho tiempo recordando su increíble carrera, y su capacidad para cautivar a una audiencia. Para empezar, la actuación fue en Nueva York, el estado natal de Bennett. La canción habla de alguien que disfruta de la belleza de su pareja en un solo momento, percatándose de que nunca olvidará ese periodo de tiempo. Para muchos, la letra fue cierta en el caso de Bennett, pues quienes le vieron compartir su don, nunca olvidarán cómo les hizo sentir en esos momentos. La carrera de Bennett abarcó siete décadas, recibió numerosos premios y galardones, entre ellos la impresionante cifra de 20 Grammys, un premio a toda una vida, y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Entre las canciones más conocidas de Bennett figuran I Left My Heart in San Francisco, Fly Me to the Moon y Racks to Riches. Además de tener una de las voces más reconocibles del negocio, el don de Bennett era tan apreciado por sus compañeros como por sus fans. Bennett compartió una vez con Conan O'Brien un consejo que recibió de Frank Sinatra. Y Bennett recibió grandes elogios de Sinatra en 1965. Sinatra dijo a la revista Life, Para mí, Tony Bennett es el mejor cantante del negocio. Me emociona cuando lo veo, me conmueve. Es el cantante que transmite lo que el compositor tiene en mente, y probablemente un poco más. Cuando Bennett empezó en la música, Internet no existía. Ahora, sin embargo, a través de Internet, muchos pueden disfrutar de su música. Poco después de conocerse la noticia de la muerte de Bennett, decenas de fans publicaron sus condolencias en la última subida de Instagram que aparece en su feed. Un post decía, Descansa en paz, Tony. Fuiste una de las grandes leyendas. Triste verte partir. Mientras que otro fan publicó, Descansa en paz, Tony. Hoy perdimos a una leyenda. Echando un vistazo al feed de Instagram de Bennett, los fans serán llevados a un viaje musical. El 13 de julio, un video de Bennett y Lady Gaga fue subido a Instagram con la leyenda, recordando la magia musical hecha en el estudio con la extraordinaria Lady Gaga para nuestra interpretación de Night and Day. El 18 de julio apareció un recuerdo del 2008. El pie de foto decía, En este día del 2008, tuve el honor de compartir escenario con el increíble Billy Joel en el Shea Stadium. Esta actuación histórica fue la última antes de la despedida del legendario recinto. La energía, la música, la camaradería, una noche inolvidable. Parece como si quien llevara la cuenta de Bennett en las redes sociales hubiera estado rememorando algunos de los momentos increíbles de su carrera. Citando a The Way You Look Tonight, muchos sentirán un resplandor solo de pensar en la extraordinaria carrera de Bennett.